Primero, esto no es una discusión abstracta, y eso es evidente para todos, y que no sea una discusión abstracta no es verdad, porque las consecuencias que ha tenido lo que algunos de nosotros en esta comisión identificamos como una falta grave del gobierno a la legalidad son tremendamente preocupantes. Decía el diputado Sofirio, y concuerdo con él, a propósito de la exposición del constitucionalista Jaime Baza, que el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional, que es lo que hace, nos remite al artículo 41, número 6 de la Constitución. Sin embargo, esa norma fue, como todos sabemos, reformada en el año 2005, y por lo tanto, como bien decía el diputado Sofirio, ha sido derogada básicamente. ¿Qué es lo que significa eso? Que las atribuciones legales de los jefes de zona ya no tienen el respaldo normativo que tenían antes del año 2005. Y en ese sentido, cobra especial relevancia que la delegación de facultades presidenciales sea expresa. Y notásela, y voy a explicar por qué. Dado que esta delegación no ha sido expresa y remite a una normativa de rango legal que ya no tiene respaldo constitucional, después de la reforma constitucional del 2005. No podemos hoy día, no se puede hoy día afirmar que la autorización del presidente tenga algún tipo de respaldo normativo. Y ahí se vuelve más grave aún, creemos nosotros, uno, que no estén los ministros presentes. Dos, la obligación del presidente de informar todas las medidas adoptadas durante el estado de excepción. Y ha pasado ya unas semanas en estado de excepción, no solo en Santiago, en todas las regiones del país, salvo quien doy ser. En donde no se han informado sobre las medidas específicas que se han adoptado en virtud de estas facultades que ya no tienen autorización. Las únicas excepciones establecidas en la ley para privar de libertad a las personas que permiten falta están en el artículo 134 del Código Procesal Penal, lo que no está mencionado en el artículo 495 número 1 del Código Procesal Penal. A propósito de las facultades fiscalizadoras que tenemos los diputados, varios de nosotros, yo, entre ellos, hemos recorrido comisarías durante las noches. Y sé que lo ha hecho el diputado Soto, sé que lo ha hecho la diputada Vallejo, sé que lo ha hecho la diputada Cariola, yo he estado también, me imagino que Tomás, Natalia, Alessandri, bueno, varios hemos estado recorriendo comisarías. Y hemos visto a personas que han sido agredidas, a las que se le ha echado gastrimiento en la cara, a personas a las que han sido sacadas de los edificios para llevarlas detenidas. Hemos visto en Melipilla casos de desnudamientos. El informe del Instituto Nacional de Derecho Humano señala que hemos podido registrar relatos de desnudamientos, amenazas de violación y otras formas de violencia sexual, maltrato físico y verbal, golpes, demora en la policía y conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndose en los furgones con mala ventilación y hacinadas durante largas horas. Tenemos un caso también de una persona que recibió 48 impactos de perdigón después de haber sido soltado por carabineros en Pudahuelo. Entonces, las consecuencias de esta falta de la cadena, de este rompimiento de la cadena de mando, son gravísimas. Son realmente gravísimas. Y, por lo tanto, lo que quiero afirmar en esta intervención es que el problema subsecretario es que, según la última cifra publicada por el INDH, a las 22 horas de ayer, 25 de octubre, tenemos 3.162 personas detenidas, incluidos 343 niños, niñas y adolescentes. 997 personas heridas en hospitales, de las cuales 413 están heridas por armas de fuego. E incluso, y esto es una cuestión que nos debiera volar la cabeza en este momento, la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional se ha reunido con el INDH y están trabajando para encontrar a 20 personas desaparecidas. Esto es una investigación en curso, no quiero hacer afirmaciones irresponsables acá, pero es una investigación en curso. Entonces, la cadena de mando que se ha cortado producto de la falta de delegación expresa de facultades por parte del presidente de las Fuerzas Armadas, es gravísima. Y por eso esta comisión se constituye acá, hoy día. Y por eso es lamentable, no lamentable, es gravísimo que no estén los ministros. Y por eso, además, esto yo creo que, ojalá todos, y no solamente los parlamentarios de oposición, genera todas las causales para realizar acusaciones constitucionales, para establecer las responsabilidades políticas que les competan a quienes, a diferencia de lo que decía el ministro Chávez ayer, sí son responsables políticamente de lo que está sucediendo. Y como comisión de constitución, vamos a fiscalizar, vamos a exigir respuestas, porque justamente parte del deber que nos corresponde.